Continuamos con el pokémon, usted no tiene permiso para estar aquí, le pido amablemente que se marche y que no nos obligue a emplear la violencia. Perdón, pero si no, pero no estoy, o sea, no iba a la fiesta ahora. Buenos días, señor protector de la ciudad, te maté un hombre muy querido por el pueblo, lejos de ser el típico señor activo y caprichoso, le puse a invertir con fortuna en organizar fiesta para todos. Pero bro, o sea, yo tenía que venir aquí, ¿no? ¿A dónde está este señor? Monsío Llanto es el hombre más rico de calor, además atrae a la gente, no sé qué, no sé cuántas. ¡Eh, chavalé! Que no tenía que venir ahora aquí. You really bro? O sea, esto es bien, ¿eh? Yo lo había infectado. Yo lo había infectado. Deberíamos empezar a construir otras estructuras con metales, la madera puede quemarse, la piedra quebrarse, pero el metal es para siempre. Chaval, como el amor de ella. Como te engañó, ¿eh? Te decía que era para siempre y al final. En fin. Yo, ¿dónde polla tengo que ir ahora, tío? ¿No? Ok. Ah, esto es para intentar cambiar los pochimones. Este es el señor que está pintando. ¡Ay! No quería hablar contigo, déjame, ya hablé contigo en tu momento. A ver, voy al gimnasio porque fue este señor el que me dijo lo de... lo de qué tal. Eh... Me honrará contrapartición en la OP de la vez. Tengo un papel que encajaría a la perfección. No entiendes que lo le he visto en tus ojos las chispas de la generalidad, que solo poseen aquello tocado por la gracia del árbol eterno. Te veré allí, ¿de acuerdo? Esta noche tú y yo conquistaremos el corazón del bulbo. Ah, pero en la... En la... En la de esto. ¡Por qué monceta! Ya llegué yo al final. Buena suerte. ¡Hostia! Ya lo sabéis de memoria, tío. Pues... Pues yo no sé qué tengo que hacer, eh. Je, 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 je. Es un buen árbol. Como todos los juegos de él. A cada mañana te hablas visto, ¿sabes si están bien? Sí, las he visto, pero... En plan, ¿qué cojones tengo que hacer ahora, tío? Me parece filmado con la música. A lo mejor no me molesta. ¡Me la hice que no quiero tocarlo! Está al norte del pueblo Si, 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 estoy aquí al norte Y la casa esta de mierda La casa esta del norte Que es la mansión de esta tocha Entro y el puto mierda Este me dice que no tengo permiso para estar aquí El puto mierda O es que tengo que ir a buscar al colega este Algún sitio Por aquí no puedo ir Mi compañero está llevando a cabo una misión en los picos nevados Aunque está tratando mucho en volver ¿Debería preocuparme? ¿Cuál es tu tipo elemental favorito? Yo no me he decidido entre el pantalma o el lucha Aunque si hubiera un pokémon que aunara a esos dos tipos Probablemente se convertirían en un pokémon del mundo Por aquí se llega a pueblos frescos Como tu nombre indica las temperaturas son frescas Vale Deben vestirte creo en la plaza ¿Colovo? ¿Y este? ¿Vestirme? ¿Dónde te lo he visto? O sea Esto es para intercambiar los pokés Un residuo en total Aquí no es ¿Aquí? ¡Al Crisanto! Tú que estás aquí Siéntate comemos algo Pasemos un rato agradable Charlando de asuntos apasionantes Y no sé qué Vale Claro Es que era por la noche La fiesta ¿no? Vale Vale Y entonces le dije No Pero me gustaría verlas Y entonces le dije Que había caído en una contradicción Que no podía desligar la naturaleza humana Del conocimiento que recibimos Por haber sido guiados en sociedad Y así me convertí en el campeón Del club de debate De mi academia Porque fue el momento más feliz de mi vida Eres un pedante Que flipa A Crisanto ¿Eh? ¡Mondio profesora! ¿La veo bien? ¿Verdad? Que sí Ese color Le amorete mucho ¿Dónde estará El dulce solás De la muerte Cuando se necesita? Pero atender ¿Qué es lo importante? Por si no lo sabía Monsor Rosillon Es un coleccionista De libros prohibidos Y reliquias Ocultistas No es que esté metido En ninguna secta Para Rara Ni nada Por el estilo Simplemente le gusta Correccionar esas cosas Por si algún día Adquieren En un gran balón Es verdad Mi padre me contó Una vez Que incluso tiene Una biblioteca secreta En algún lugar De la mansión Efectivamente Yendo por el mundo De esa biblioteca Guarda algo Que yo busco Un artefacto Que hace Eonde ser traído De la raíz De la labor eterna Algo con aspectos De cristal dorado Y esa será Vuestra importante misión Iremos a la fiesta Buscaréis la entrada A la biblioteca secreta Y observaréis Ese cristal Dorado No me ha de malerlo todo Por el estilo Que parece que jamás Ha sabido su casa Es que Es muy pedante Tío Pero profesora Lo que nos pide Sería más robar Estaríamos incurriendo En un acto mezquino Que corrompe el alma Y cállate Mi santo Tío Que pesado eres Macho Que ese hombre Que ese hombre Podía enterrándonos Sin dinero A todos Y a toda nuestra Rescendencia De los hijos Benditerro Por cuanto para anochecer En la hora Os verré en la fiesta Y ahora Y ahora con quien Tengo que hablar Con este señor Y me he visto Un Pokémon Me soltó esto El otro día No creo que tenga Ningún palom Para mí Graba seca Ahora ya Puedo Para que esta señora Sí que ha hablado Ya ¿Cómo me cambio Tío? Claro Entiendo que me tengo Que cambiar Pero Aquí no tiene pinta No Por ahí abajo Ni mi coña En el centro Poké Me tengo que cambiar Ah mira Ya que estoy aquí Eh A ver Burbuja Hidrochorro Golpe roca Viento y hielo Cuidado este Rodar a tomar Por el culo Al castillo No hace falta Que me Que me cambie Ni mierda Que ya me he cambiado Allí directamente Vale ahora sí El maître Discuta De la fiesta Maese mi guau Ah Nuestros caminos Se vuelven a cruzar Tu nombre era Uy Trataré de no olvidarlo Ah no Este es el que hablaba Muy lento Que era el monje Ya no me acuerdo Ha llegado a mis oídos Que interpretarás Un papel importante En la obra De Hisopo Confío en que Te desempeñarás Correctamente Para honrarnos A todos Especialmente Cuando el tema De la ópera Es la caída Del árbol eterno Y si bajo Otro pesado Dos pegas Qué chulo Tío Me mantendrá Ah que esto es para Pelear Quiero curar No No hace falta ¿Has visto ¿Has visto ese misterioso Clérigo de la Orden Dorada? Pensaba Que ya no existían Quedan ya muy pocos Que predican Las enseñanzas Del árbol eterno Venga vamos a pelear Con gente Hola Majo Me disculpa Por favor Estoy limpiando La chimenea Si me necesitas Cualquier cosa Puedes acudir A cualquier otro Miembro de servicio De la casa Ah o aquí Tengo que buscar Claro tengo que buscar La entrada A la biblioteca No es para pelear Creo Así que esto es Chaturruchillo Reconozco que no está Andando tan mal Pero he estado En casas mejores Que desagradecía La puta vieja Se observan Nubarrones negros En el norte Se acerca un temporal Es un mal presagio Vamos la piruta Y la madera Hay que afilado Lo veo muy buena suerte Me iré al state of play No es que Cuidado que la dificultad Se hace notar Pero no es imposible Vale si no No lo tengo puesto En neutral Nada por el estilo O sea que Guay La guerra es el gran error De la humanidad Y nuestra principal diferencia Con los pokémons Vale Ellos no hacen la guerra Volver a entrar en guerra Con paldea Sería un error Pero ¿Y si no hay otra salida? Ya veo ya Usted si me entiende De negocio El momento de invertir En pokémons De la región De canto Señor Van a tener Muchos valores En el futuro Practicas encima Pokémon Esto no puede ser útil Escamaduras Gracias mojo Una escamadura Perteneció a un pokémons Dragón Y estoy seguro Que no fue fácil Arrancársela Es una conferencia Ah vale Una conferencia de play Vale ok ok Menuda pistas No Claro Todo hacierto Sus quehaceres Como automáticos Como pequeñas criaturas Pertenecibles Eh Me están quitando el sitio Flore 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 Es el pokémon insignia De la familia real Cephyr Es un pokémon elegante Pero no No sé si atemorizaré Mucho a los enemigos ¿Será verdad que nuestra región Está condenada Si el árbol eterno No vuelve a florecer? Los pecados del rey sombrío Fueron muy grandes Entonces Es la biblioteca Esto es la biblioteca Pero no es muy secreta Que digamos Tal vez la entrada De la biblioteca secreta Se encuentre por aquí cerca Vaya por ahí Telescopio Me vas a hacer tocar Toda la estantería Pero En el momento presente Solo un pequeño porcentaje De la población sabe leer ¿Cuánto avanzaríamos Si se trataba De ese conocimiento universal? A ver A ver Realmente Tiene que estar En alguna pared ¿En serio? Me estás viendo En serio Tío ¿Qué no? Tiene que haber Un interruptor O algo Por el estilo ¿Dónde está la estatua? No Aquí tampoco Yo a este señor Solo le habría Reluctado la hora El reyate Es un monarca Débil Y capaz de ignorante Espero que su dinastía Acabe pronto Y nos cubierden Uno más competente Los co- ¿Dónde mierda Es lo de la biblia? Dicen que el regente De la ciudad Nomarte Se encuentra Bastante enfermo Y no ha dejado Descendencia alguna ¿Será el fin De su casa? Hombre Creemos que no ¿No? No sé Hola maja He perdido Mis perlas Por algún lado Y eran auténticas Es con diferencia Lo peor que me ha pasado En la vida Frascos Que restalino Y madera Ah no Viene una perla Ah no Se la puedo dar No Vale Mantén alerta Vale Ah vale Que con este pago Ya he hablado Los co- Pero entonces A ver La biblioteca Está aquí arriba Este señor Dice Pero digamos No es muy secreto Tal vez la entrada A la biblioteca secreta Se encuentra por aquí cerca Quizá es aquí Uy Pensaba que era aquí Ahí hay un hueco Hay que arreglarlo Esto es un balcón De mierda Para los guiris Para hacer Un balcón ¿Qué esconderán Estas titaneras paredes? ¿Será cierta la leyenda Que existe la biblioteca secreta? Aquí hay un poco más de silencio La multitud me hago tan rápido Soy más de juntarme Con dos o tres amigos De confianza Anda como yo Especiales aquí Que no me digas No me digas De verdad Y todo esto No parece rollo Que se puede interactuar Erick Me cago en la más ¿Dónde está La entrada La biblioteca? Ey Estas fiestas siempre son buenas Para conocer gente interesante ¿Estará por aquí mi futura mujer? No Pero tienes un galay Está guapo Mis trabajadores del campo Andan hablando entre ellos Sobre algo De una revolución Debería preocuparme Esta revuelta de campanillas Tienen poco recorrido Te lo digo yo Que he vivido varias Coño No es fácil Mantener Una casa como esta Tan limpia Además el señor Es muy escrupuloso La limpieza Al menos No nos paga más del todo Éter ¿Dónde mierda está La biblioteca secreta? A pesar de la habitación De su palacio Me da de pein Y tú Con los tiempos inciertos Que vivimos Alguien se ha dejado Esta cinta La quieres Tú Gracias maja Tío Pero me raya muchísimo ¿Dónde mierda está La entrada A la fucking biblioteca Se que le está bien? Erick ¿Dónde has puesto la entrada? Yo es que O sea De verdad Porque el telescopio Este que me han dado No lo puedo utilizar ¿No? No son objetos clave No Ah que ya puedo volar Tú Que no lo sabía El telescopio Es para ponerse Para los Pokémon Que hagan más críticos Entiendo O para que fallen menos La entrada O sea Está Por aquí cerca Claro es que es quizá O quizá no Y quizá me está troleando El puto Erick Realmente digo Si no es aquí ¿Dónde cojones Tengo que ir ahora? Hemos preparado Camas suficientes Para la gente Que se quede Hasta muy tarde Algunos invitados Vienen de lejos Y no es seguro Que salgan a alta Ahora de la noche Es aspirante Eso es fantástico Creo que en el futuro Los entrenadores Pokémon Serán el tesoro Más precioso De cada región ¿Quieres una ampalla? Siempre llevo alguna Encima Gracias Maja Pero necesito saber Dónde está La biblioteca secreta Oh que toxina Qué casualidad No sabrá Dónde está La biblioteca secreta A veces se llevará a cabo En el patio interior Aunque puedes curiosidad Por los alrededores Si así lo deseas En el patio interior Es esto Vale Han traído dulces De muchas regiones exóticas Prueba esto Por ejemplo Galleta Lava 8 Si le doy mucho amor A mi Pokémon Este me corresponderá Con la misma fuerza ¿No estás de acuerdo? Eso debería ser La máxima de todo entrenador Retribución Vaya Gracias Un viejete ¿Ves esta peluca blanca Que llevo? Pues debajo no hay nada Solo mi reluciente Calva Nos pillaron chavales Me acabo de dar cuenta Que no llevo el mood De Pokémon Pero bueno No pasa nada Perdona ¿Vale? ¿Pero acaso no puede un hombre Maquillar un poco mejor Su defecto En post De una mejor estética? Voy al gimnasio Cabrón No te apes que eres calvo Vale Pues ya está Muy bien Te encontraré Monshu Son muy tenaz Me estoy encontrando A una señorita Aunque creo que ella Se lo está tomando Como un juego Vale Aquí está Aquí está Ya toda la gente ¿Es ¿Quién yo creo? El hombre con el que habla La profesora es Nuncho Glanto Se trata del hombre Más rico de toda Calos Pero además También es un Filántropo Mecenas Intelectual Un amante del progreso Y la cultura Oh Que dos jóvenes Están apuestos Que ocupan Dicharacheros Y llenos de luz Como os llamáis ¿Habéis venido Sin compañía? ¿La estáis buscando? Ya os puedo mostrar Las partes Es más divertidas Que una fiesta Ah Lancho Aléjate ahora mismo De mis alumnos O te reinarás La noche En el fondo del lago Sentí un poco De respeto Ah Veo que tu carácter Se amarga Con el tiempo Mademoiselle Olivier ¿Por qué mal piensas De mi gentil cortesía? ¿Cortesía? Claro Yo he entendido Cortesía perfectamente Monshu Usted no me conoce Pero mi nombre Es Crisanto Es gracias a uno De sus programas De mecenazgo Que pude estudiar Y la verdad De un futuro Le debo tanto Monshu Y si Este algo relacionado Con los deportes Crisanto Que es una constitución Muy Aumética Hace de favor De terminar Esta conversación Y sentado hasta la mesa Ahora Prismo ц Concito Chor Pud Char Hulín y Crisanto Imagino que dos hards怪 En el capitán Merlo Es Espada desde Myria Quiero brindar Por Usted don vesil Olivier Quiera Por Estudar Haciendo Trabajo Estupendo Para Solo Nunca Pensé Y Emelia sería capaz de vencer a un regente y ya ha vencido a dos. Pero el mérito es... Cegamente suyo, se están esforzando mucho. Gracias, profe. El arrojo de la juventud por la vida debería ser eterno. Lástima que todos tengamos que envejecer. Por cierto, señor Lando, usted siempre está enterado de todos los contenidos de la región, ¿verdad? Ahora, en efecto, uno no llega a una posición privilegiada sin saber cosas. Pues a ver si sabe algo acerca de esto. Por lo visto, mis jornaleros de mis campos del norte han empezado a cometer pequeñas insurrecciones. Se les escucha hablar de rebelión, de alzar las Pokémon contra la dobleza. Y eso se les escucha producir un extraño nombre. Alka. Alka. Pues ahora que lo dice, la verdad es que no me suena de nada esa palabra. Siento, no puedo descontraferle, capitán. A mí me da que sí sabe. Es una láctima. Estas insurrecciones empiezan a ser preocupantes y el rey Aster es incapaz de hacer nada. Y ese nombre Alka es la única pista que tenemos. De todos modos, mi adorable capitán lo que tenga que llegar, llegará. ¿Qué quiere decir, Monshör? La historia de este mundo siempre ha vivido cambios de paradigma, ¿no? Es parte de la belleza de la vida. No le hace feliz saber que vivirá un cambio histórico, que será testigo de algo único e irrepetible. Sus razonamientos son tan excéntricos como de costumbre, Monshör. Solo quiero paz y orden desde este mundo. Y que humanos y Pokémon podamos convivir en perfecta armonía. Hostia, como tenía la voz, tío. Siento interrumpir tu velada, Ruli. Va, del comienzo de la escena, de la ópera en la que participas. Mira, es el honor de subir al escenario, por favor. No. Cuando subas al escenario tendrás que enfrentarte con otro actor, en un intenso combate Pokémon. Tu papel es derrotarlo mientras yo narro la historia, así que prepárate bien. ¡Exto, Exto! Regatábamos antes, damas y caballeros, como de Región de Kalos se fundó hace mil años en torno al Árbol Eterno. Este árbol plantado por una civilización ancestral fertilizó la tierra y a todos los Pokémon y humanos que en ella vivían. Profundas eran sus raíces y cálida la luz dorada con la que nos bañaba. Pero todos respetaron al Árbol Eterno por igual. Pues llegamos al reinado de Malmo, apodado el Rey Sombrío, 500 años antes de Kalos. El Rey Malmo intentó conquistar los poderes del Árbol Eterno para poder extender su linaje más allá de las leyes de la vida y la muerte. ¡Tía, nos levantamos los aires! Con puño de hierro declaró la guerra a todos los opositores que trataron de frenar sus ambiciones. Hasta que las doce casas regentes se aliaron y enviando a sus mejores guerreros le hicieron frente a los pies del Árbol Eterno. ¡Ojo, y ahora peleo! ¡Contra el Malmo, tú! ¡Malmo, no, Malmo! ¡Eh, viento y hielo! ¡Hostia, de vuelta, eso duele! ¡Ah, no! ¡Frag! ¡Perfecto! Estoy súper efectivo, pero no le hago una mierda, ¿eh? ¿Congelo? No veo. ¡Bulocado! ¡Critico, no me ha hecho una mierda! ¡Fuera! ¡No he hecho hielo! ¿Me he dado uno en serio? ¡Te retengo lo que nada! Me ha bajado la velocidad, pero yo se la he bajado dos veces. ¡No me jodas, ni chica fallao! ¡Otra vez me la he bajado! ¡Ahora es más rápido! ¡Ya estamos iguales! ¡Fuera! ¡El Brokeen al 25! ¡Torby Squire! ¡Venga, sí, cambiamos! ¡Eh... ¡Felic! ¡Antiaéreo! ¡Picoteo! ¡No me debería hacer nada! ¡Y yo antiaéreo! ¡Vamos! Vale, super efectivo ¡Recibe daño y se cae! ¡Perfecto! ¡Y ahora otro antiaéreo! ¡Y debería de morir! ¡Vaya! ¡Ladrón! ¡Vamos a quitarle el escalón de alivio, el perro! ¡Vamos a quitarle el escalón de alivio! ¡Doble filo! ¡Cuidado, eh! Ataque arriesgado que también hiera el agresor, sí, pero son 120, tu rayo burbuja se va a ir fuera, ¿eh? Con pistola agua, pistola agua, pistola agua, rayo burbuja más potente Pensaba que era al revés, al revés ¡Qué gran combate Pokémon! ¡Ese joven tiene mucho talento! Con el rey Malvo derrotado, la región de Kalos volvía a estar en paz, pero habíamos llegado El árbol eterno se había marchitado a consecuencia de esa gran guerra La sagrada urbe que se había construido en torno a él, ciudad áurea, quedó oscurecida y cerrada para siempre Y por si fuera poco Los Pokémon legendarios del árbol eterno se mostraron ante el mundo Xerneas, Pokémon dador de vida que custodia la base del árbol Y Beltal, Pokémon portador de la muerte que vivía en la copa más alta Y Cigarde, que procuraba un equilibrio entre la vida y la muerte Su hogar eran las raíces del árbol Y tal y como se mostraron al mundo por primera vez, se fueron para nunca más volver a ser vistos Hay quien dice que siguen en Kalos, escondidos en moradas tan ocultas Que ni humanos ni Pokémon podrán llegar nunca hasta ella Nuestra amada región siguió su historia Nuevos reyes llegaron Y con el tiempo, la prosperidad volvió en cierta manera Pero nunca olvidéis esto Sin un árbol eterno que vuelva a florecer Kalos nunca alcanzará el auténtico paraíso Gracias, gracias, son un público estupendo Quiero dar las gracias a todos los actores y actrices Y demás artistas que me han acompañado Pero que bien has actuado, Ruli No sabías que tenías ese tipo de talento Ruli, la forma en la que has honrado La historia de la caída del árbol eterno es Es tan conmovedora Disculpadme, no puedo evitar que se me salten las lágrimas Vaya, pues sí que ha logrado emocionar a ese clínico En el caso, Melia y yo hemos pensado Que deberíamos aprovechar que estamos creciendo Para buscar la biblioteca, así que no La gente va a estar distraída bebiendo y festejando En este momento ¿Y por dónde empezamos esta casa? Haciendo solo una puerta de mi residencia de verano Es enorme Buscaremos por todas las estaciones Tal vez encontremos algo Por ejemplo, en el piso de arriba Socio, Melia y yo me sirio Que no en serio No Ahí va He bebido un poco de más Sí, pero un poco de un acto sin problema Pues yo me había curado Aquí Estás bajando Cuidado, eh Me cura full Nos curamos por una actriz de vida Vale, pero un 10 Eh, Kirlia Hada Hada psíquico Tengo algo de veneno Con este Tengo residuos Pues me quedo Son por 4, ¿sabes? Vamos Vamos a la killar o 26 Y la ari también Vale Vale, si yo estoy por aquí cerca A la entrada Ahí va Tenga esas manos quietas Bonso Blanto Que estoy prometida Pero lo que ocurra aquí dentro Quedará como un secreto Para nosotros Dos, ¿no? Eh, que deja aquí Lente de la verdad Ah Oh, se me había caído mi espejito de la verdad ¿Sabes qué? Tú no puedes quedar como premio por ser tan adorable De todos modos Tengo más en casa La lente de la verdad Rebrará objetos falsos Que enconden caminos ocultos Hay una chimenea muy peculiar en la planta baja ¿Por qué no la pruebas ahí? Para comprobar lo que te digo Pues vamos Una chimenea muy peculiar en la planta baja A ver Ah, vale, ya sé cuál es 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 En la que hemos entrado Que había un señor limpiándola Es que en el F4 me voy a mutear Y desmutear, tío Qué puta da Venga, va En este Usó lente de la verdad Vieja biblioteca Qué guapo, cabrón ¿Dónde estás esto de aquí? Lully, eres un genio Haciendo control En la biblioteca secreta Ay, cuánto polvo y telaraña La propia dijo Que teníamos que buscar Un cristal dorado, ¿no? A ver si estamos pronto con él ¿Qué Pokémon puede haber aquí? A ver Un pulver Me la gasto entre igual, ¿eh? Lo que voy a hacer Va a ser quitar la de este Primero, ¿eh? ¿Dónde vas que el grupo? A ver La de este de la verdad Otra Parece que este libro Sobre esta de la extensoria Quiere empujarlo Hostia, un payo A pegarnos Hola, Isha-chan Ostras, tengo puesto en kick Que estoy en valor ¿Verdad? Perdón Estábamos jugando antes Pero ya no ¿Cómo se cambia el kick? No tengo ni puta idea ¿Para el de control? Hostia, qué rayada, tío No me carga No puedo cambiarlo Otro de ellas Prosigamos Eh... Un golet Es tierra Fantasma Pues una finta Le debería hacer Damages En verdad Efectivamente le da Vamos, pide a 25 Double Me quedo Eh... Finta otra vez Y luego otra finta Ya Vale, se sube la velocidad Y Se volvió más fácil Me ha pelado Tiene prioridad finta Pepe 25 Paz mental No Es muy de Pepe Ese movimiento Pero No lo vamos a aprender Hechizo Puedo utilizar aquí La lente de la verdad Que guapo Cabrón Vamos La página de alquimia Eh... Un yorki Tocho Si aguantas un golpe aéreo Te capturo Aguantas dos Cabrón Vea, el yorki va a ser Alfu Peca Peca Alta No, no, no Se me queda Se me queda Como una vida de mierda Lente de la verdad Ah, aquí Aquí hay nada Ah, y no puedo cruzar por aquí Mierda Pero por aquí sí Otra vez nos pegamos Le gusta la biblioteca ¿Le gusta la biblioteca? ¿Le interesa algún niño en Monqueto? O tal vez puedo ayudarle en otra cosa Si sabe a lo que vengo Panache Panache No puedo la pereza Ahora iré cambiando El Broga 26 Plancha A ver Salta contra el objetivo Causando daño Y reduciendo su ataque Si lo cambiamos por mí Ectoplasma La puerta parece que está bloqueada Por algún tipo de mecanismo Vale, esto es lo de la mierda De los De los Libros, tío Vale, voy a pelear contra esta Para irme para abajo Y entrar por esa puerta Metray Bush Mordito Uh, me hace más daño Otra microcarga Tiene que ser Un ataque Infortunio Y otra microcarga Y Vale, vamos a cambiarnos A A ARI de primera No El problema del Pepe La otra página de alquimia Para acceder a la parte más profunda De la biblioteca Los libros Que no se ven a simple vista Son la clave Vale Me lo he imaginado Aquí no hay Aquí no hay Y aquí ya le he dado A ver No vaya a ser que allí Allá No me estoy viendo yo No, por aquí no Por aquí no Aquí tampoco A ese ya le hemos dado Voy a dormir Que tengo instituto mañana Venga mi rey Que no te vayas muy bien mañana En el instituto Tío Es decir En el cole O sea Yo cuando estaba en el instituto Me lo llamaba Cole Vale De igual Se ha abierto la puerta Pero yo puedo pegarle Con tanta gente Vale Lo he encontrado Como un día Aquí se acaban Nuestras esperanzas ¿Por qué dicen esto? ¿Sólo porque la puerta Está aterrada? ¿Ves? Ese flor Que es encima de la puerta Es el emblema De la familia real La puerta Solo puede ser abierta Por el rey de Kalos O por un familiar Muy cercano Con la misma sangre Real Se trata de una medida De seguridad inquebrantable Sea lo que sea Que haya detrás de la puerta Es valioso en extremo Tendremos que retirarnos Totalmente derrotados No hemos sido capaces De cumplir Con lo que nos encargó La profesora Que empecemos A perderte somos Ahora nos rodea La amarga fragancia Del más absoluto fracaso ¡Abrete puertecita! Aguasome chavales ¿Pero cómo? Es muy largo de explicar Pero en resumen No soy hija del capitán Merlot Soy en realidad Hija del rey Aster Y heredera a la corona de Kalos Creo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Plotwist? Esto es secreto, eh? Por favor Me enfadaré mucho con vosotros Si reveláis mi identidad Pero es imposible Que seas hija del rey No tiene heredero Tienes que contar Donde te quema todo esto Ahora no De verdad Ahora no De verdad Es que es muy largo de contar Si acaso es otro momento ¿Vale? Ahora vamos a ver Que se esconde Detrás de esta puerta Con la puta piedra Tío ¿Qué se va a esconder? La putísima fucking piedra De la verdad O sea De dorada esa De mierda Increíble Este sitio está lleno De libros prohibidísimos Mirad Aquí está el legendario Tratado del maestro Psicomoro Que habla de Sobre el amor romántico Entre humanos y Pokémon Y es un libro Totalmente fuera de la ley Si las autoridades Se enteran de esto Mira La profe dijo Que teníamos que buscar Un cristal de color dorado ¿No? Tienen que ser estas cosas No perdamos más tiempo Hay que volver a la fiesta Antes de que no tengamos Otra ausencia Solo quería admirar Un poco más Este conocimiento central Que jamás volveré a ver Usted perdone Antes No ¿Qué os he hecho? Tratadme de la misma forma A pesar de lo que os he contado Por fin Verdad Lo siento Es que ver todos estos libros Me ha exaltado La muchacha tiene razón Deberíais marcharos ¡Ah, el clérigo raro! Hostia, que salto pegado ¿Cómo ha llegado usted hasta aquí? Hay una puerta bloqueada Hay una puerta bloqueada con el sello real Del árbol eterno Es posiblemente Es posiblemente la última muestra que tenemos de su luz Eso es apasionante No habría imaginado que estábamos ante algo tan valioso Y pensar que llevaba décadas enterrado en las cámaras secretas de un rico Cuando debería ser estudiado Si tenéis algún tipo de aprecio por los Pokémon Dejaréis que me lleve el cristal ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Si se desentrañan los secretos que alberga el cristal Podría usarse como... Un arma definitiva Dicha arma estaría alimentada con la energía vital de los Pokémon Ay, ay, pero nosotros no seríamos capaces de hacer algo tan terrible Solo somos tres nocentes aspirantes Claro, se me ocurre que podríamos llegar a un acuerdo De compartirlo Usted deja que nuestra profesora lo estudie Y cuando haya terminado se lo entregamos No os fiéis de los alquimistas Esto no es un debate Me llevaré el cristal Aunque tenga que ser por la fuerza Pero... Tres contra uno me parece algo injusto Me enfrentaré solo a Rui ¡Hostia, lo ha echado! Hola, mirra ¡Loco, que voy sin curar los Pokés! ¡Mawai! Voy sin puto curar los Pokés, cabrón Que encima no hace nada, tío Eh... ¡Ah, no sé qué me los ha curado! Vale, pues... Hacemos cambio Vamos a... A de este Colmillo rayo No me quita mucho Bien, bien, bien Nitro carga Pobre efectivo y aguantamos la velocidad Colmillo rayo Mientras no me paralice todo bien ¡Ah! Y le tiré... Joder, le tiré mordisco Voy a tirarle calcinación Bueno, una nitro carga Ahora sí que se me va En serio se ha quedado uno, tío Otra vez con mi rayo No me paraliza Vale Puta, poción Qué pesado, tío Vale, fuera Bien, Anichi Ay, no me... No me interesa Cadabra Bueno, mordisco Bocado Mordisco no, bocado Vale, 27 Colmillo y Igneo Eh... Buf No sé, eh Colmillo y Igneo Puede hacer que el objetivo retroceder Reciba la quemadura Es que... 65 Esto es 60 Nada, no No le voy a aprender con mi... Joder, otra vez se me había leído Absol Bueno, venga, va Eh... Calcinación La valla se ha... Se la ha quemado, perfecto Hostia, que me ha dejado uno, tío Eh... Un pack llaro, eh Golpe... En serio, golpe aéreo, tío Dale, feeling De retemblor Vale, bajamos la velocidad Y si ahora le hacemos un... Un barroque Le volvemos a bajar la velocidad Pero no me ha bajado Vale, bocado No me lo voy a hacer mucho Encima me ha hecho un kill Vale, que va a gastar ya la super poti Este está... Vale, feeling a 26 Atizar No sé qué es atizar Golpea con las extremidades Pues vale, tío Antiaéreo son 60 Tumba roca son 60 Pues tumba roca fuerte Pepa 26 Let's go Lo hemos ganado, eh Eso ha sido un poder notable Tiene mi respeto, Ruli Si lo hubiéramos compartido Como yo propuse No tendríamos que haber llegado a esto Tendré que albergar La esperanza De que vuestra maestra No es igual de pérfida Que esos alquimistas Del timazo Volveremos a encontrarnos De eso no me cabe duda ¿Por qué todos los oponentes Con los que nos cruzamos Son tan poco razones? Ahora sí que voto Para salir de aquí Cuanto antes Cojamos el cristal Y volvamos con la profesora Eh, vale ¿Cómo vuelvo? Aquí ha pasado algo Metre Hay pizadas recientes En el polvo Los intrusos no deben andar lejos Oh no Los llevamos a alertar ¿Y ahora qué? Perderé mi reputación De mando a ser perfecta Si no descubren Dejad que intente una cosa Aún tengo a mi Pokémon Convientí amigo mío A vivir Un rato después La fiesta había terminado Por fin ha terminado No veo la hora De quitarme este vestido Pero habéis hecho Lo que os pedí Buen trabajo Donde ese clérigo Llamado Mira Me inquieta Pero lo importante Es que el cristal Es nuestro ¿Es cierto lo que dijo? Que el cristal Puede usarse Como un arma definitiva Que se alimenta De los Pokémon Sí, el bus pues Solo quiero estudiar Sus propiedades Para el beneficio De todo el mundo Pero no puedo hacer Con Mira Voy a otro Pero tendré que visitar A un compañero Alquimista Que vive en Ciudad Novartes Y en cuanto a ti Melia Eres la legendaria Hija escondida De Rey Aste ¿Verdad? Sí Pero cuando menos Quien te lo sepa Mejor Puedes estar tranquila No te indagare más Supongo que Rey Tiene motivos de sobra Para ocultarte Acabo de tener Una idea Que podría resultar buena Y si solicitamos La ayuda De Monseor Lanto Él tiene dinero Y siempre está interesado En financiar investigaciones Él podría dotarnos De medios de sobra Para desarrollar La investigación De ese cristal Es una persona Magnífica Ay, que santo Sabes La de noticias Perturbadoras Que circulan En torno a ese hombre En serio Ese es su título Apoya a la profe Ese hombre Es un mirón Y un depravado Todo calumniado Y malentendido Tregiversado Este es un pambisito Seguro Está defendiendo a Dala En palabras Del maestro Vergelio El valor de una persona Puede medirse Por la mezquindad De sus detractores Pues sabes Que pienso Que al maestro Vergelio No le querrían Ni en su casa Ya se ha reído Sabes lo que se ha reído Ah, el profe Se ha reído Que coqui Yo Yo no Ha sido una Alegia Alegia A las pérdidas de tiempo No deberíais Permanados Para desafiar A vuestro próximo Señor regente Tomad esto Me dio Un especi de Armira Todo En la fiesta O se vira Para avanzar Así ha puesto Un próximo destino La pokeflauta ¿No? Me ha curado Me ha curado Vale Chiquis Lo dejamos por aquí Vale Continuamos Pues en el siguiente Episodio De Youtube Y en Twitch Y en Twitch Pues No sé Cuando me dé un poquito También por hacerlo La verdad No se va a pasar Tanto tiempo Os lo prometo Tanto tiempo Tanto tiempo Bueno Tanto tiempo